Le voy a responder al compañero por qué cuesta tanto, porque Atomayor es un pueblo que no ama a su pueblo. Atomayor sus ciudadanos creen más en la política que en el desarrollo social de sus sectores. Se conforman con que le den dádivas y les importa poco todo lo que se pierda y se robe. Cuando nosotros ahora estamos convocando para que vayan al consejo, nadie quiere ir, porque creen que el pleito lo tenemos que echar nosotros solos. Por eso yo vengo organizando todas y cada una de mis preguntas que yo me hacía. ¿Por qué? ¿Por qué hay gente aquí que quieren ser regidores? Cuando el problema de ser regidor es tratar de supervisar y fiscalizar lo que hacen estos bandidos administradores del horario público que no cumplen con lo mínimo que es la recogida de la basura. Pero tú invitas al pueblo y solo ustedes así de noche pueden salir a hacer desorden porque no dan la cara. Cuando usted ensucia su barrio, es usted que está ensuciando su frente. A ellos no les importa. ¿Por qué no lo enfrentamos a ellos en la base legal? Vengan, porque particularmente Xenia Sala, regidora, que no es la regidora de ningún partido, espera contar con el apoyo de ustedes a la hora que yo denuncie y diga lo que está ocurriendo ahí. Mi gente, y en el día de hoy me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes básicamente para hablar acerca de una situación controversial que se estuvo manifestando en la noche del día de ayer. Esta situación involucra directamente a la hoy regidora electa. Esta regidora que emitió esos comentarios a través de un par de notas de voz responde nada más y nada menos que al nombre de Xenia Salas. La doctora Xenia Salas. Una mujer que siempre ha sido de poner las cartas sobre la mesa. Siempre se ha caracterizado por hablar bastante claro. Pero sobre todo siempre lo hace con evidencias que las respaldan. Evidencias contundentes. Esa es una mujer que no habla a lo loco. Y quiero resaltar que actualmente de los nueve regidores electos en los diferentes partidos es la única que se ha manifestado y que se ha dejado ver. Porque los demás regidores yo solamente los veía en tiempos de campaña, floreteándose, promoviendo sus candidaturas y así sucesivamente. Ustedes saben que el proceso electoral de las elecciones municipales se celebró el día primero de febrero y de eso, desde ese tiempo hacia la actualidad, es mucho lo que ha llovido. Han transcurrido exactamente unos seis meses y días de ese proceso electoral donde se escogieron a los regidores y al síndico que hoy nos representa. Que de antemano la situación controversial que se manifestó en el día de ayer también tiene que ver con el síndico electo de aquí de la provincia. Miren, sucede y acontece que prácticamente desde el día cero que fue electo nuestro síndico de aquí de la provincia, el cual fue escogido no por la popularidad o la preferencia absoluta del pueblo, sino porque prácticamente para nadie es un secreto que lo impusieron porque tenía una tasa de rechazo bastante alta que se había manifestado por su mala gestión administrativa del periodo pasado o los periodos pasados. Miren, yo recuerdo que primero el presidente envió como su representante para mediar con una situación que había entre los candidatos a síndicos y envió a José Ignacio Paliza para remediar, para llegar a un acuerdo, buscar posibles bajaderos y la situación se resolvió. Luego vino el señor presidente para sostener un diálogo con el actual síndico electo de que si quería hacer impuesto en el padrón electoral, tenía que garantizar la victoria y más allá una buena gestión, buenas prácticas durante su periodo administrativo, cosa que ha sido todo lo contrario. Desde ya el inicio, prácticamente desde que tomó posesión a la cual yo asistí para verla, no se ha visto ningún avance, no se ha visto ningún avance, todo sigue igual. Tenemos un ato mayor lleno de basura, inundado de basura por las cuatro esquinas. Por donde quiera que usted pasa, hay grandes montículos de basura. Una basura que puede generar brotes de diversas enfermedades y que él todavía, a estas alturas de juego, no ha comprendido esa parte. Y miren qué interesante es ver que en el proceso de las elecciones municipales, especialmente en el padrón electoral de los candidatos a regidores, había, si mal no recuerdo, 99 regidores. Durante el proceso se retiraron cuatro, porque se retractaron y se unieron al PRM, porque sabían que no iban para parte, y decidieron sumarse a la fila militante del PRM para conseguir un empleo, por lo menos. Y cuando esos cuatro se fueron, quedaron 95. De esos 95 regidores, fueron electos nueve de diferentes partidos. Recuerdo que fue electo Pepe, que pertenece al partido de la Fuerza del Pueblo, y dos del PLD, Paola y Adriel Albulkelke, más seis candidatos de mi partido PRM. Y de esos nueve candidatos que fueron electos para supuestamente supervisar y fiscalizar las obras que se hacen en el nivel municipal, solamente he visto a una sola, y es Asenia Sala, la cual cada vez que emerge para hacer un comentario, para quejarse por las cosas negativas que suceden en Atomayor y las malas administraciones, las acciones delictivas, siempre da mucha agua a beber, esa mujer. Ella siempre trae mucha tela por donde cortar. Y yo, de cierta forma, les confieso que en un principio yo no me fui a hacerle campaña a ella como candidata a regidora, porque Dios y los que me vieron en la calle haciendo actividad política sabían que yo tenía un compromiso moral y de palabra con el candidato por el PRCC, Wilson Liriano, y por eso yo no me fui con ella. Pero yo siempre he visto en Senia Salas a una mujer responsable, una mujer con agallas que no teme pronunciarse para decir la verdad. Y muchos dirán, bueno, pero que ella lo que es una loca vieja, que esto y que aquello, mentira del diablo. Senia sabe, sabe lo que hace. O sea, Senia no hace nada a lo loco. Recuerdo yo que una vez voy yo entrando al distrito educativo de aquí de la provincia, el 0504, y veo, me topeto con Senia Salas en el pasillo, próximo a la oficina del director de distrito de ese entonces, Manuel Enrique, al parecer tenía una situación y Senia fue y se enfrentó y le dijo dos o tres verdades a la cara sin ningún temor y él tuvo que quedarse callado porque realmente no encontró qué responderle, porque al parecer todo lo que ella le manifestó era verídico, era cierto. Y cuando ustedes ven que ella entra a un sitio y habla así fuerte, duro, es porque tiene al toro agarrado por los cuernos, tiene las pruebas ahí. Y no se puede pelear contra eso. Contra las pruebas no se puede pelear. Entonces, da mucha pena que actualmente de nueve regidores, que ojo, tenemos a seis que son del partido, ¿me entiendes? Seis, seis, no, cinco del partido, da pena que de esos nueve regidores solamente ella esté dando la cara y denunciando problemáticas como la ausencia de recogida de basura, o no la ausencia, porque la basura se recoge pero tarde, fuera de tiempo, cuando ya la basura arropa, porque yo he visto montículos de basuras que son de mi tamaño y yo entiendo que no deben dejar que la basura llegue hasta ese nivel, yo me levanto de mi cama y si yo no escucho el nombre de Amado de la Cruz pronunciado por diferentes personas, yo me lo mocho porque yo pongo un pie en el suelo cuando me levanto de mi cama y veo las redes sociales para actualizarme y ver el acontecer noticioso. Y yo escucho el nombre de Amado por doquier, que Amado no recoge la basura, que no quiere trabajar, que solamente vive robando en el ayuntamiento, que esto y que lo otro. Y yo digo, pero por Dios, ni porque él vio todo lo que tuvo que hacer nuestro excelentísimo señor presidente, que tuvo que mandar a un ministro, tuvo que venir él para poder lograr que Amado ganara y ni aún así viendo que se le ha dado una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, ni aún así quiere hacerlas. Porque yo no sé cuál es la función de él en el ayuntamiento, porque yo no sé qué autoridad es él o será que las personas que le rodean en el ayuntamiento le dicen, mire, no haga nada, no recoja ninguna basura. Pero miren, en el día de ayer me parece que hicieron un operativo de una supuesta recuperación de espacios públicos. Movieron un carrito, visitaron dos o tres esquinitas del perímetro del mercado, partiendo desde la oficina de los 16 y cuando llegaron a cierto punto se devolvieron y ya ese fue el gran operativo. Y ustedes saben para qué se hizo ese operativo, es para tratar de mitigar las opiniones negativas de un pueblo que está incómodo y ni siquiera llevamos seis meses de gobierno, de gestión y ya el hombre, el hombre, o sea, no sé, no sé qué es lo que pretende. Anoche, en la zona norte, por ahí por la China, había moradores, había personas que residen por ese sector que prendieron gomas, prendieron gomas y pusieron basura justamente en el medio de las calles como protesta de que no se les está resolviendo con el tema basura, no se les está recogiendo la basura y están sumamente incómodos. Y eso, que eso fue una actividad pequeñita, yo no sé si es que él esté esperando que le peguen fuego por las cuatro esquinas al pueblo para empezar a resolver en tiempo real. Yo no sé qué es lo que usted esté esperando, señor síndico. Póngase las pilas que cuando lo auditen a usted de la forma legal, como dice Xenia Salas en esa nota de voz, usted se va a joder, usted se va a joder porque no va a encontrar qué hacer ni cómo responder. Póngase a trabajar, deje un poco la farándula, bote las cámaras y póngase a lo que usted tiene que hacer a trabajar. No queremos cuento, no queremos cuento, que no es para eso que usted está ahí, para dar cuento, es para resolver, para trabajar. Usted tiene detrás de las orejas un cáncer llamado pueblo que lo está observando y que en cualquier momento va a explotar. Entonces, vamos a hacerle un llamado al señor presidente Luis Abinader que si tiene que llamarlo o venir a jalarle las orejas para que trabaje, que lo haga, que lo haga porque Atomayor está inundado de basura. Aquí no cabe una fundita de menta más, de la cantidad de basura. Por donde quiera que usted se mueve, hay basura. A mí me gustaría, señor presidente, que en una de esas visitas que lo traigan, en una de esas visitas sorpresas, usted venga y haga un recorrido para que usted vea, en cada esquina de cada sector hay basura y por mucha. ¿Y qué es lo que está pasando en Atomayor? Es un vertedero de duquesa que se quiere formar. Yo recuerdo que el señor síndico asistió, se presentó a una entrevista en el canal de mi hermano Ángelis Reyes y puso como excusa que el problema del ayuntamiento para la recogida de basura eran los camiones, que no había camiones, pero tampoco los gestiona, tampoco los solicita, porque a estas alturas de juego mensualmente en ese ayuntamiento ingresa una equicantidad de presupuesto y a mí nadie me va a decir que ese presupuesto no alcanza para comprar un par de camiones nuevos o que en el tiempo que ya usted tiene, en estos seis meses, usted no ha tenido tiempo para ir donde el señor presidente, donde nuestro honorable presidente y decirle, mire, me hace falta esto, me hace falta aquello, por favor, para yo poder trabajar bien, ayúdeme ahí. Sí, porque si usted dice que no, eso es mentira del diablo. Entonces, señores, mucho ojo con esto. Mucho ojo con esto, porque hay una problemática fuerte y yo entiendo que la provincia de Atomayor no debe sufrir de malos olores y de enfermedades diversas porque una sola persona sí lo quiera. Recuerda, querido pueblo atomayorense, que el síndico es uno y Atomayor es un pueblo. Entonces, nosotros no podemos dejar, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que una persona nos ponga en zozobra con la basura. Hay que pronunciarse. O se hace de la forma correcta, de la forma tranquila, o se hace de la forma inapropiada, prendiendo gomas por doquier, haciendo protestas, huelgas, que me parece que eso es lo que él quiere, eso es lo que él anda buscando, porque yo no me explico, señores, yo no me explico. Gracias.